Conjunto para bebés, leggings y top Guiándonos del patrón cortamos la parte inferior, el leggings de algodón Y vamos a pasar costura en la curva de la parte trasera y delantera Encaramos partes principales y pasamos costura por laterales y entre piernas, también la parte del ruedo Para el top recortamos un rectángulo, guiándonos del patrón y vamos a unir por laterales También vamos a colocar un faralado en la parte superior Y vamos a colocar una cinta elástica, por acá tenemos esta cinta elástica Tiene medida de 50 centímetros de largo y vamos a abrazarla en la parte superior para obtener unos lindos ruches Luego de colocar esta cinta elástica vamos a tomar el ruedo doblando un centímetro Así nos queda en la parte superior, también le vamos a colocar unos tirantes Para ello vamos a ubicar una franja de tela de 5 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo Colocamos los tirantes y obtenemos un arma ¡Gracias! ¡Gracias!